Vídeo presentado por GetArcade Creator Team Muy buenas chavales, bienvenidos ya ha llegado a la versión china. Básicamente dos novedades importantes. La primera, ya se pueden renacer a las unidades. Se han ido activando algunas unidades. Ya tenemos un nuevo botón. Cuando tenemos el caballero a nivel 80 y con seis estrellas, cada dos dupes vamos a poder desbloquear unas estadísticas. Como veis, me hace falta una estrella, dos estrellas, tres estrellas, cuatro, cinco y seis. Lo que va a dar mejora en salud, mejora en defensa física, mejora en defensa cósmica, mejora en velocidad, mejora en ataque físico y en perforación. Parece ser que ahora va a tener una serie de mejoras cuando tenemos dupes. Y podría ser que cada estrella nos cueste dos dupes. Aquí, como yo no tengo la cuenta china, no la tengo muy avanzada, no sabría deciros cuánto va a hacer falta, pero al menos la primera estrella son dos dupes. Imagino que cada estrella nos pida dos dupes. A priori, solo estaría esta opción en Shura normal. En Saga, que también habría opción. Parece ser que está también en Iki Divino. En Iki Divino. En Sorrento. En Canon de Dragón creo que estaba también. En Canon de Dragón yo no lo tengo subido. En Sorrento tampoco lo tengo subido, pero también lo tendría. Y me parece que la otra unidad era Pandora sentada. Creo que Pandora sentada también lo tendría. Ya veis que tiene una pequeña mejora. Aquí aportaría salud, defensa física cósmica, velocidad, ataque cósmico y resistencia de daño crítico. Parece ser que es eso, ¿vale? Por su parte, en Iki, vamos a ver qué mejora la aportaría. Que sería pues lo mismo, ¿vale? Y básicamente lo que nos interesaría en mayor medida sería la velocidad, el daño cósmico y la perforación. Es básicamente lo que más nos interesa. Y por otro lado, ha venido sorpresivamente, digo sorpresivamente, porque en ningún lado nos habíamos dado cuenta, no nos habíamos enterado, nos ha pillado totalmente por sorpresa, una nueva skin para Iki Divino. ¿Vale? Una nueva skin para Iki Divino que estaría aquí. Y aportaría 10 puntos obtener la skin, 5 puntos maxiarla. Bueno, maxiarla en total 30 puntos, ¿vale? Lo que va a subir un nivel entero al pabellón. Creo que igual mejor no podemos ver desde aquí del inventario. Creo que desde aquí lo vamos a ver genial. Y estaría, ahí la tenéis, ¿vale? Aquí vemos la skin de Iki, que sinceramente está fea de cojones. No sé a vosotros qué os parecerá, pero a mí en lo particular no es que me haya hecho mucha gracia. Ahí tiene los piechamuscaos y las manos quemadas y tal. Pero bueno, no termino de verla chula, pero todo lo que sean skins, pues bienvenidas sean. Y muchachos, nada más allá de esto, no ha habido ninguna novedad más en la versión china, no ha habido ningún cambio, que no es poco el tema de la reencarnación. Imagino que con el paso de las semanas vayan añadiendo más unidades a esta mecánica, pero lo que desconocemos a día de hoy es si va a llegar esto a la versión global o no. Ya sabéis que todas las cositas que tiene la china tardan entre 15 días y 15 semanas o 15 meses en llegar. Hay muchas mejoras que están en la china que no han llegado a la versión global o algunas que incluso acaban de llegar. Por ejemplo, del cinco picos incursión que ha llegado apenas este mes. Hay otras cosas como la mejora de ADES que no ha llegado, la mejora de la exclamación MTTO a saber cuándo, la actualización de los volúmenes de la tienda del campo de honor. Así que podemos esperar que llegue a la versión global, podemos esperar que sí. Lo que no sabemos es cuándo. También ha habido una mejora en el Wii, la versión china y la versión global también ha llegado. Así que habrá que esperar que igual ni llega, porque aquí en la versión china no existe inscripción de cosmos. No hay inscripción de cosmos en la versión china. Aquí no hay manera de inscribir los cosmos, por lo que eso es una mejora que llega a la global y la china no. Puede ser que esto sea algo que llegue a la china y a la global no, o puede ser que llegue. En todo caso, mi recomendación básicamente por sentido común es que de momento no licuéis las copias aquí. De momento no licuéis vuestras copias de rango SEX o SS, por si acaso, por si acaso puede ser que llegue en algún momento, ¿vale? Porque como nos da igual tenerlo en inventario y siempre vamos a poder reclamar el libro, el sentido común dice que mejor ahorremos. Abajo, chavales, suscribiros, campanita y notificaciones. Bien, vos cardíacos, gracias por el apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Vídeo presentado por GetArcade Creator Team.